¿Entiendes? Ellos se dieron cuenta de que yo soy un... Tú dijiste, tú dijiste alto rango. Alto rango. Ahí no concuerdo contigo, íbamos a ver ahí porque yo... Sí, es que es lo que pasa, Mikey, te voy a explicar qué es lo que pasa, Mikey. Pachente, el pío, el papá del p***. Mira. Ahora bien, ese es mi mano, pero ahí va. Tío. No, no tiene señal, creo que no te escucho. ¿Me escuchas? Ok, ahora. Ahora, ahora, ahora. Pero que de chente para adelante, sacando la chica para el p***, o de ahí para adelante. Sí, 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 lo que pasa es, lo que pasa es, Mikey. Yo soy una persona que... ¿Adivina por qué yo me dejo llevar? ¿Por qué tú te vas a llevar? Por las estadísticas. Las estadísticas son las que me dicen a mí quién la tiene y quién no la tiene. Las estadísticas son las únicas que te dicen quién está arriba, quién está abajo, quién viene en ascenso o quién va en descenso. Cayo, ¿arriba en qué? ¿Arriba en qué? Porque hay muchos arriba. ¿Arriba en qué? No, 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 no. Arriba hay muchos disfrazados. Hay muchos disfrazados de arriba. Pero hay mucha gente que está arriba que realmente no están arriba. Y lo que pasa es que no voy a decir nombres para que no me digan haters, aunque a mí sin cojones me tiene eso. Pero hay personas que están arriba, arriba, que no están arriba, que no lo están, que compran views, que compran followers, que compran todo. Ahora sí, ahora estás hablando. La vida se ha vuelto una mentira. Papi, si yo soy millonario, yo tengo el capital para meter a mí. Cabrón, no te oyes. Sí, sí. No, yo te entiendo. Mira, yo le voy a dejar saber algo a los chavalitos que se están metiendo a ti más que antes, que el que cantó tenía buen talento, me gustó mucho. ¿Tú me escuchas claro o me escucho bajito? Te escucho claro. Mira, no se desenfoquen. Si ustedes sacan una canción por su canal de YouTube y solamente tiene 200... Pero cuando con tu talento tú vas a conocer, escucha, con tu talento tú vas a conocer a un inversionista. Ese inversionista probablemente ya haya manejado otros artistas anteriores a ti y que cuenten con la monetaria de poder hacerte un artista famoso. Mi gente, hoy día la música, la gente se mete en la YouTube a ver cuántos views tienen. Si no tienen más de un millón de views, no te la van a dar. Oíde. Cayo, dame un segundo. Están diciendo que no te escuchan ni yo. Solo dame un break. Háblate un poquito más a ver si ahora te escuchan. Dame un break. Amite. Habla, Abel, habla, Abel. Si tú me escuchas a mí, ellos me escuchan. Tú me escuchas. Sí, te estoy escuchando, Zumba. Mira, los fanáticos, artistas, eso es un bifra. Los artistas no son famosos, eso es embuste. Eso es falso. Ahora mismo de lo de Yel Balvin y Residente. Papi, yo estoy más inclinado por que Balvin que por Residente. Sí, sí, hay cosas que dijo Residente que se las apoyo. Mira, es el día de Rubén Blas, eso hay que respetarlo. Sí, a Rubén Blas hay que respetarlo. Claro que sí. Pero tú sabes que es lo que yo no respeto. Los premios que venden a los artistas para que salgan por la alfombra roja en vez de darle esos premios a gente que realmente están haciendo música. Es bien, en la vida es un negocio redondo y yo estoy aquí para destruir a esa gente. Para eso es que yo existo. Y hablando de eso, que estoy en parte de acuerdo, en parte de acuerdo contigo, tengo una pregunta bien importante y te lo juro que me levanté pensando en hasta que... Sí, pero tú dijiste ahorita y yo te... Cabrón, no te oyes, no te oyes. Pero últimamente yo no estoy viendo ese corillo junto. ¿Tú sabes algo sobre eso? Sí, claro que sé sobre eso. Mira, yo a Garton, Kene y Etervidos se separaron de mí por la sencilla razón de que yo... Mira, mira por qué nosotros nos separamos. Esto nadie lo sabe, graben esto para que lo hagan un pilar, esto nadie lo sabe, lo vas a saber tú ahora. Cuando yo junté a todos los influencers, yo lo hice porque vi un talento, un superpoder en cada uno de ellos que yo dije, de entre manos, si nosotros nos juntamos, nosotros vamos a ser los Avengers. ¿Entienden? Pero Kene, Kene fue el más que se benefició. Te voy a explicar por qué. Tsunami tenía su personaje. Gallo tenía su personaje. Etervidos, Yobacalton, todos teníamos nuestro personaje. El único que no tenía personaje... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. El único, el único que no tenía personaje era Kene. Pues la película de Spider-Man, está la de Thor, está la de Capitán América, ¿verdad que sí? ¿En cuál es la película que todos ellos se juntan? ¿En cuál es la película que todos se juntan? ¿En los Avengers? En los Avengers. Nosotros nos juntamos todos, y como Kene era el menos follower que tenía, pues nosotros cada vez que hacíamos un video, todos juntos lo subíamos al perfil de Kene. Y para ampliar a Kene, lo compartíamos en nuestro story, para que a la gente le diera curiosidad y se metieran para el perfil de Kene. Por eso es que Kene, de 18.000, llegó a 300.000 followers bien rápido, porque todos nosotros los jumpiamos. El perfil de Kene era los Avengers. Ahora te voy a explicar. Jumpiando una cuenta. Ok, ok, ya estoy entendiendo. Eso es correcto, porque Kene nunca hizo, Kene nunca ha hecho un video solo. Tú nunca vas a ver un video de Kene sin nosotros en su perfil. Ahora, mira qué fue lo que pasó. Etervido siempre quiso ser el jefe. Y yo nunca corrí por la de Etervido. Yo me consideraba que el líder era yo. Pero sí decía, pero sí decía que Etervido era un buen capitán del mando, porque Etervido es el más idea que tiene para los contenidos. Etervido es el más idea que tiene. Pero Yovacalton es el más gracioso. Ahora, mira lo que está pasando. Yo a ellos les tenía unos horarios estándares. Nosotros teníamos unos horarios, teníamos unas colaboraciones y unas cosas que con el tiempo nos fuimos esparciendo. Y yo, como no me gustaba la untilla, el corillo, como a mí no me gusta la untilla, pues me fui a parte. Y yo para ellos me vi como un arrojante, como un virabaja. A ellos no les gusta andar con nosotros. No es que no me gusta andar con ustedes, lo que pasa es que a mí me gusta siempre andar solo. Recuérdate, como te dije al principio. ¿Qué pasa, qué pasa? Cuando yo me voy, el corillo se rompe. Y el único, el único, el único que siguió trabajando solo fui yo. Y esta vez era Gallo de Producers versus Chobacal, Tunquer y Etervido. Eran ellos tres contra mí. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes rompieron? ¿Qué qué? ¿Por qué ustedes rompieron? Bueno, porque acuérdate que yo me creí el jefe. Yo era el que les decía a ellos, ¿a qué hora sacaron un video? ¿A qué hora no sacaron un video? ¿Quién es el que? ¿Para qué perfil para aquí? ¿Para qué perfil para otro? Porque yo no estaba de acuerdo con que todos los videos fueran para el perfil de Kellen. Porque ya el perfil de Kellen lo había... Se cayó, se cayó el internet. ¡Hijo chupiao! ¿En qué qué pasa? Se colmó un revolumbo, chiche. Yo me tomé mi esquina. Ahora te voy a explicar por qué ellos tres se separaron. Vale. Ah, el internet, gente. El internet. ¿Qué está pasando? Esto es urban new, gente. No sé qué está pasando con la señal de ellos. Ellos dijeron, Coño, hermano, estamos subiendo... Kellen no hace videos de Kellen. Pero sin embargo, Etervido hace videos con sus amistades que no son famosas para el perfil. Y Yobacartun también. Pero Kellen no. Kellen siempre dependió de todos ellos. Por eso fue que se rompió el corillo. Porque Yobacartun se cansó de yompear el perfil de Kellen. Y Etervido se cansó de yompear el perfil de Kellen. Pues entonces, como Yobacartun vive en Puerto Rico con la Mabaja, pues Yobacartun cogió un avión y se fue para PR. Y Etervido, como estaba con la mujer, pues dijo, ya no puedo seguir con Kellen porque Yobacartun se fue y yo no voy a resolver con ese asunto. Y por eso fue que ellos se separaron. La razón por la que se separaron es porque no querían seguir chompeando a Kellen. Porque Kellen es un aprovechado. Kellen es un aprovechado. Kellen es un listo. Kellen es un listo. Imagínate, Kellen es tan listo. Que era el menos follower que tenía. Y pasó a tener hasta más que yo. Y Kellen no da gracia. El perfil de Kellen, tú te metes al perfil de Kellen y Kellen no quiere. Porque imagínate, lleva como un mes sin hacer videos. Desde que lo dejaron Yobacartun, desde que Yobacartun ya te lo dejaron, él no ha vuelto a hacer videos. Este es el perfil para que tú veas. Yo siempre he pensado que porque ya está cantando y haciendo la vuelta de los videos y ahora está más cantando y haciendo la vuelta de artista. ¿Real o no es real? Ok, ¿me escuchas ahora? Porque siento que no quiere señal. Ahora te escucho. ¿Hello? ¿Me escuchas? Ahora, dímelo. No, no, que yo siempre pensé que él se fue por el lado de cantar. Déjame apagar el bluetooth.